Gracias por ver el video. Que cualquier acto que se hace alcance a más personas de las que acuden presencialmente. Por tanto, un saludo a todos los que nos acompañan más allá de la sala de Blanquerna. Bien, yo quería agradecer primero de todo, antes de presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, agradecer al profesor Jordi Nieva que quisiese presentar este libro, el hombre que mató a Liberti Balans, que lo quisiese presentar aquí en Madrid y que lo quisiese hacer, y luego también a la editorial, perdón, a Tirarlo Blanc, que es una editorial que habitualmente, pues por la temática, no presentamos libros, pero que quisiese hacerlo aquí en el Centro Cultural Librería Blanquerna. Por muchas razones, por el respeto que me merece el profesor Jordi Nieva, por la calidad de todo aquello que escribe y lo que dice, a pesar de que a veces no siempre estamos de acuerdo, lo apunto, pero básicamente también porque en definitiva la lectura de su libro yo creo que nos permite ser un poco mejores y nos permite profundizar en muchos de los aspectos que a los que estamos, mayoritariamente los que estamos aquí, salvo Pedro Gallín, por su condición de periodista, pero los juristas, en fin, nos vuelve a suscitar debates y cuestiones que muchas veces nos pasan por delante y no las vemos. Nos acompañan hoy aquí también Pedro Gallín, periodista de La Vanguardia, en fin, seguidor del Congreso, del Senado y de la política y, por tanto, también autor de libros interesantes e importantes. Y también nos acompaña Eduardo Torres Dulce, exfiscal general del Estado y, además, crítico de cine y que, en fin, yo también tengo que decir a los tres, pero especialmente se lo decía antes a Eduardo Torres Dulce, que es una persona que me merece todo el respeto, que lo he seguido, que lo he escuchado a menudo y que, por tanto, hoy tenemos aquí, yo creo que tres personas que nos permiten profundizar en aspectos que a veces las prisas no nos permiten. Y a través de una película, que le decía también a Jordi, que recupere el otro día un poco, porque yo no había visto la película de la manera que nos la describe Jordi en este libro. Es decir, el análisis que hace el profesor Nieva de la película El hombre que mató a Liberty Valance, del que yo siempre había pensado que era una película típica y tópica de l'oeste, seguramente por contradicción o contraposición con las películas que veía mi padre y que, por tanto, no coincidíamos en lo que queríamos ver en la televisión. Pero que el análisis de la película nos permite avanzar sobre aspectos importantes en relación a por qué nos sirve el derecho o por qué sirve el derecho y también nos permite avanzar en aquellos valores y principios sobre los que debe asentarse una democracia plena. Y él utiliza los recursos de aspectos esenciales de la película desde el inicio hasta el final para avanzar en el proceso de evolución también de cómo pasamos del solucionar las cosas matándonos a solucionarlas de forma distinta. Cómo se pasa de gana al más fuerte a cómo se busca la equidad de las partes en el proceso o en la vida o en la igualdad efectiva de todos. Y, por tanto, solo analizando el índice de lo que es el libro en sí, que, por tanto, tiene que ver con aspectos de la propia película, a medida que van avanzando, pues iniciamos el derecho a tener armas, la perversión también de la enmienda de la Constitución americana respecto a qué querían decir en relación a la utilización de las armas y de cómo también el devenir de los tiempos ha ido cambiando la esencia de aquello que era llevar armas a lo que se ha convertido con posterioridad. Una frase que nos suena a todos muchísimo que es a la cárcel y que, por tanto, también le permite, a lo largo del libro, al profesor Nieva le permite analizar un aspecto que, por aquello de que siempre uno cree que no le va a pasar nunca nada y que no terminará nunca teniendo un proceso penal o que puedes acabar o terminar en la cárcel por una circunstancia fortuita o por mil historias que te hayan podido pasar en la vida, ¿no? Es decir, la cárcel y el castigo y el derecho penal como castigo y cómo deberíamos avanzar y continuar avanzando, a pesar de que tenemos una ley orgánica general penitenciaria esencialmente humanista que habla de la reinserción, que habla de las oportunidades, como aún estamos anclados en la cárcel y el sistema penitenciario como castigo, no como espacio de oportunidades, no como espacio, el último espacio que debería pisar una persona cuando no hay más solución sería, desde mi punto de vista, y un poco yo creo que en esto coincidimos, Jordi, que debería menos cárceles, menos personas en prisión, otras maneras de abordar el sistema, de abordar el derecho penal y el sistema penitenciario. Analiza muy bien de cómo se llega a los jueces, ¿no? Y es decir, no es moderno, esto viene de lejos, y por tanto, también en los aspectos de la película, cómo se va avanzando hacia un elemento desde el sheriff que no interviene, al sheriff ya, que al final de toda la película, que ya invoca la ley. Y luego Jordi hace aquí un nuevo giro, ¿por qué no evitar acudir a los jueces? Estamos hablando ya de un sistema alternativo, aquí también discutiríamos en qué condiciones, porque yo creo que hay un error de base importante cuando hablamos de sistemas alternativos de resolución de conflictos, pretendiendo evitar el colapso judicial, cuando realmente es un cambio en el sistema de resolución de conflictos que tiene que ver con ser parte de la solución, y no para descongestionar o para solucionar una administración de justicia, que también Jordi aborda en el libro, una administración de justicia, yo diría siempre la cenicienta de los presupuestos, hablo con conocimiento de causa por mi condición también hace un tiempo de consellera de justicia de la Generalitat de Cataluña, esa batalla constante a la hora de dimensionar los equipamientos judiciales, los servicios de la administración de justicia, y por tanto, cómo se olvida que una justicia tardía es una justicia no justa, que una justicia que no funciona, o una administración de justicia que no funciona, va en detrimento de la paz social, va en detrimento de la economía, etcétera, etcétera. Por tanto, Jordi también aborda, es un libro breve, pero que aborda aspectos, desde mi punto de vista, importantes, esenciales, que te vuelve a hacer pensar, que te vuelve a hacerte replantear cuestiones importantes, porque, bueno, también el derecho te sirve, yo lo comparto, es decir, es el derecho el que nos permite abordar las soluciones a los problemas que nos planteamos, es decir, una sociedad democrática solo puede funcionar con un sistema, con el derecho, no puede funcionar de otra manera. Él aborda el aspecto de no somos libres si no somos iguales, es evidente que yo, es un elemento que para mí configura, sin esto no funciona nada, y que él lo refleja en la imagen del afroamericano que acompaña a todas horas a John Wayne. Y esto sí que no voy a dejar de hablar por la parte que me toca, que es por qué votar, qué sistema y organización de los partidos políticos, la obediencia de voto de los miembros de los partidos de los parlamentos, una frase que dice voy a sacar una ley y él le sirve para, es decir, cuando alguien apunta, un ministro, un consejero, voy a sacar una ley y como vivimos de mal, vivimos de mal, que el proceso de debate parlamentario, cuando tú muy bien apuntas que el proceso de debate parlamentario enriquece el proceso legislativo, lo hace mejor y deberíamos acompañarnos más de los técnicos, este debate tú y yo ya lo hemos tenido alguna vez, como deberíamos acompañarnos más de aquellas personas que saben sobre aquella cuestión y que, por tanto, benefician al conjunto de la ciudadanía y, por tanto, la ley que puede terminar saliendo de un debate en profundidad seguramente es una ley sustancialmente mejor que la que cualquiera de nosotros en un gabinete de un ministerio o de una consejería podemos llevar a cabo. Sin educación no hay democracia, pero él también acaba diciendo que tampoco ha servido para tener sociedades profundamente democráticas, por tanto, alguna cosa no acabamos de hacer bien y que deberíamos replantearnos y también de cómo deberíamos ser capaces de introducir elementos de conocimiento sobre el derecho en los estudios, yo no sé si es en la primaria, en los institutos, pero que sí que es cierto que esto nos ayudaría a todos, a todos, es decir, nos ayudaría a vivir un poco mejor nociones, nociones básicas porque nos permiten también interpretar mejor el mundo al que nos debemos afrontar a medida que creces y que el derecho se aprende leyendo es una obviedad pero que él focaliza muy bien a los juristas que dejan de aprender cuando están ya plenamente instalados y en definitiva creemos o creen que ya saben suficiente. y acabo ya con y lo dejo ya para todos vosotros, no sólo los médicos salvan vidas porque es verdad que también los juristas y hablo en general salvan vidas, es decir, salvan vidas porque a veces son la única tabla de salvación que puede tener una persona en un momento determinado, es decir, puede ser una persona física, pero puede ser también una persona jurídica porque dependerá de enfocar bien un procedimiento civil, encarar bien la estrategia de asesoramiento o de defensa en un procedimiento judicial, dependerá pues que esa empresa pueda continuar, que puedan continuar sus trabajadores, que puedan generar actividad que beneficie al conjunto de la ciudadanía pero si es una persona física de un buen asesoramiento de un buen abogado depende muchas veces que termine fuera de su casa, que tenga un mal proceso de separación o de divorcio, que pueda terminar encarcelado o que ha ido un mal juez o de un fiscal no atento, pues también depende que algunas personas terminen en una situación que no deberían haber terminado, por tanto también los juristas a pesar del refranero popular también acostumbramos o podemos salvar vidas o al menos podemos crear un horizonte de futuro en determinadas ocasiones y yo ya lo dejo aquí y vosotros ahora ya os dividís la intervención, muchísimas gracias. empiezo yo porque luego es que estoy en una estoy rolando entonces necesariamente vais a entrar en materia y voy a quedar bueno voy a empezar contando una historia muy breve he tenido una historia en los últimos años con esta película como como un segundo enamoramiento por dos razones la primera es porque tuve que revisarme un montón de películas a propósito de un libro que publicé hace unos años en el que trataba de demostrar que el cine norteamericano en contra de lo que se cree es un cine manifestamente progresista y yo soy profundamente anglosajón como lector de ensayo entonces necesito que necesitaba que era mi primer libro además que el libro tuviera una tesis y luego una especie de proceso de comprobación el proceso de comprobación era un repaso de los géneros principales del cine de Hollywood y desde que me puse con ello con la intuición de que saldría con bien del empeño tenía mucho miedo al género del western porque tradicionalmente se asocia con un género favorito de los reaccionarios por aquello seguramente de que encarna una expresión de violencia de lo que Jordi describe en el libro como la autotutela la ley del más fuerte yo tenía como la leve intuición lejana de que en el fondo en el western a mi me había quedado como el pozo haciendo memoria y sin especificar mucho que básicamente contaba con una especie de reforma agraria porque era una cosa en la que siempre el terrateniente el ganadero el cultivo el trabajo de la tierra expansivo la explotación expansiva de la tierra era el enemigo era el el malo esto es una cosa que ocurre en esta película también porque el liberty vales trabaja para los ganaderos y que básicamente el western contaba con una reforma agraria como los pequeños agricultores se iban haciendo valer y que en ese sentido y citando a los maestros Jordi Bayó y Xavi Pérez que el western casi siempre era un viaje de la selva a la ley que Jordi con conocimiento de causa llama de la de la autotutela a la heterotutela cuando esta intuición se resume o lo resumo con una imagen que creo que todos los que sean un poco seguidores del western entenderán rápido en esa peli que para mi es como nodal que es Shane Raíces Profundas que luego tiene un remake yo creo que muy afortunado de Clint Eastwood que se llama El jirete pálido en el valle o en el pueblo en el que entra el el héroe que en el fondo es un forajito un pistolero en ese valle impera la ley del más fuerte la ley de la selva en el caso de Shane por unos ganaderos o por un ganadero en el caso de de el jirete pálido por un empresario de la minería y cuando el héroe se va en el en ese lugar impera la ley ya no impera la ley de la selva impera el derecho impera la heterotutela pero pero esto es una metáfora como muy sucinta en realidad la grandeza de Liberty Balance es que aterriza todos los dilemas de la creación de la de la democracia norteamericana de forma extraordinariamente específica en el José María Lasalle me decía una vez a propósito de todo esto que que el valor de la génesis de la sociedad norteamericana de la democracia norteamericana por lo que nos sirve como relato es porque es en alguna medida Estados Unidos es la utopía de Europa en la medida en que hombres blancos que si llevan el patrimonio de la historia del progreso del derecho de la civilización y del conocimiento de Europa construyeron un país ex novo en un territorio en el que a pesar de que si había indígenas había muy pocos y no había digamos no había que suplantar una civilización preexistente sino que se trabajaba como sobre un terreno virgen y que en ese sentido es una encarnación utópica de lo aprendido por la civilización occidental en los siglos previos y en esa dimensión encarna todos los procesos de construcción de una sociedad que pretende deliberadamente ser mejor que las europeas y la democracia sería como la conclusión del proceso de progreso del conocimiento de la civilización de las civilizaciones europeas o de la civilización digamos clásica grecolatina evolucionada a través del cristianismo en Europa occidental hasta llegar a ese momento y en Liberty Balance que la tuve que volver a ver para el libro todo eso se aterriza de una forma extraordinariamente específica normalmente construyendo pares Donny Fon es un Tom Donny Fon John Wayne es un par es una antítesis una simetría de Liberty Balance el villano pero a su vez lo es sobre todo del personaje protagonista de Ince Stewart de Tom Stoddard que es el abogado y todas estas cosas se especifican de una forma muy detallada una anécdota que a mí me parece preciosa cinematográficamente es que el famoso duelo final que se basa en una falsedad o en un equívoco el protagonista va vestido como un lavaplato es con un bandil es lo contrario digamos de la virilidad del cowboy es un hombre en ese sentido moderno o que anuncia una modernidad una nueva encarnación de la masculinidad que no tiene que ver con la con la de la autotutela y en ese duelo se enfrenta a un pistolero vestido con además un atavío que lleva Lee Marvin en la película que es como muy pintoresco de cowboy una de las cosas sorprendentes del libro yo en cuanto supe el título ya sabía que me iba a interesar necesariamente porque a todos nos gusta que nos den la razón y cuando yo defendí el western así como de forma muy entusiasta como un género que habla sobre el progreso democrático pues no era lo más habitual de escuchar y pues ver que un libro se centra en una película tanto témica como esta para defender ese viaje hacia la democracia y hacia la libertad pues me produjo mucho luego la sorpresa al leerlo sobre todo para un lego como aquí hay muchos juristas supongo que sea menos sorpresa es que el libro casi más que un libro sobre derecho es un libro sobre filosofía del derecho en el que profundiza extraordinariamente en los principios que guían cada uno de los consensos que tenemos en torno a qué es el derecho penal qué es un juicio cómo son los procesos una cosa muy elegante del libro es que las películas siempre hablan de muchas cosas que parece que no hablan y que a veces ni siquiera sus autores saben que hablan de ellas y eso no significa que no hablen de esas cosas el libro de Jordi y con esto voy terminando tiene la elegancia y la sutileza de contener comentarios de actualidad que en realidad no están pero están todo el rato quiero decir que hay reflexión sobre lo que nos ocurre con el poder judicial sobre la situación del tribunal constitucional sobre la radicalidad democrática de los referéndums etcétera tratados de una forma muy elegante y que no parece nunca que esté en realidad queriendo decir nada sobre lo que nos pasa en lo inmediato pero que están muy presentes en el libro y luego una cosa para finalizar en el último capítulo del libro y creo de hecho que citas a Jordano Bruno expresamente que se titula El relato y la verdad o algo así explica que la historia de Stoddard y Donny Fong y Liberty Balance es falsa se va a ser un cuento corto que luego desarrollará El relato y la película El relato y la película y que no obstante pues como dice Jordano Bruno se no nevelo en Trovato nos resulta útil esto es una como es una de mis temas obsesivos el de como la narrativa en realidad nos resulta útil y nos aporta verdades que la verdad de los hechos no nos aporta me parece extraordinariamente bonito para cerrar el libro porque el propio libro es una especie de historia del derecho democrático sin que en realidad lo sea y y la falsedad de la historia de Stoddard está contenida en la propia película una de las últimas escenas de la película la última diría cuando la película los que la hayáis visto que supongo que seréis la inmensa mayoría se desarrolla en flashback y la cuenta el propio personaje de Stoddard y se la cuenta a unos periodistas y le revela un hecho le revela que la mitología tanto del pueblo como de su propio personaje político se basa en una falsedad y el periodista no recuerdo la frase literal aunque la he escrito un montón de veces el periodista le contesta que aún sabiendo la verdad eso no lo van a publicar porque la leyenda es mucho más importante que la verdad de los hechos esto que parece un ejercicio de cinismo brutal en realidad no en realidad es un ejercicio de construcción creo de construcción de comunidad y de identidad social es decir ese tipo de mito como quién es Stoddard y de dónde procede y cómo ha llegado a ser la persona que es y ha hecho tanto bien por el pueblo de Simbou no importa que sea cierto importa que sea útil a la sociedad y me parece que es un principio para los que básicamente nos nutrimos de narrativa todo el día me parece que es un principio extraordinariamente hermoso y que el libro haga lo mismo que hace la película finalmente señalar que los hechos no importa si son ciertos o falsos que sean útiles es casi diría que un lazo para cerrar el libro y de momento Muchísimas gracias a la delegada Esther que se va a ir porque quiero volver si te deja como un día un bolero Muchas gracias Siempre vuelvo Muchas gracias por permitirme estar aquí esta tarde en la diuría con la piedad con muy buena compañía con Pedro Ballinas que admiro y le he seguido en la vanguardia durante mucho tiempo y yo riniero al que le conozco porque nosotros pertenecemos a la rama menos noble del derecho que es el derecho penal aunque es una rama extraordinariamente lucrativa sin ningún género de duda por lo tanto muchísimas gracias yo quiero destacar que estoy aquí esta tarde por culpa de mi querido amigo y colega Eduardo Calvo Rojas somos lejanos paquitos de granadinos dicho sea el que admiro mucho que es su mujer también y que me llamó y me dijo oye mira sin ningún compromiso conozco a un profesor de derecho penal creo que conociste en Colombia y regresando en el avión pues hablar de lo de siempre que pasa entre juristas de lo divino y de lo humano y me dice que ha escrito un libro sobre libertibalas habló Eduardo que yo también había escrito otro libro sobre libertibalas y que a partir de ahí establecimos el contacto y así muchas gracias querido Eduardo por permitirme estar aquí esta tarde mediante su labor de intermediación muchísimas gracias a mí el libro de George Lino me ha gustado mucho muchísimo se lo he dicho a él personalmente y lo quiero decir aquí públicamente yo tengo por costumbre que no participo en un arte ni en un prólogo si no me gusta el libro porque me parece Dimas Ruegui cuando yo que he cerrado la crítica cinematográfica si puedo no hablo mal de una película prefiero hablar bien de las películas que me gustan antes de las películas que menos me gustan por lo tanto también le dije a Eduardo mirar si no me gusta el libro que no había leído aunque sabía de su existencia muy recientemente al respecto porque si solo aparan los dos libros pues no veo porque tengo que decirles a ustedes que ya se lo he hecho a Jordi y el libro me ha gustado mucho es curioso es curioso que prácticamente casi en el tiempo se ha producido en España tres libros sobre Liberty Ballas uno que ha publicado en la revista en la editorial Notorious el de mi editorial nuestro con nuestros cuantos amigos el asesinato a Liberty Ballas y este del profesor Jordi Nieva son tres libros completamente distintos y a la vez completamente iguales el misterio de la Santísima Trinidad podríamos decir en cuanto a Liberty Ballas y por lo tanto si leen ustedes los tres libros pues se van a complementar y es curioso que cada los autores del libro de los autores que son variados amigos críticos Jordi desde un punto de vista mucho más jurídico y el mío bastante cinematográfico pero también con aportaciones jurídicas sin ningún género de dudas y coincidimos en bastantes aspectos que ha apuntado muy brillantemente para variar Pedro Balli yo debería haber dicho traigo aquí unas notas las tiro al suelo como personaje de John Carradine el honorable en caso de Starbuck y Santas Pacuas pero al hilo de lo que están diciendo si he tomado algunas notas y me voy a concentrar en dos o tres ideas para luego que si hay debate y si ustedes pues quieren participar fenomenal primero este es un libro para esta es una película para mí muy especial porque la vi con 12 años y con 12 años el mundo es tuyo y la vi en unas navidades donde el mundo es todavía más tuyo sin ningún género de dudas y la vi cuatro veces porque un tío mío nos había dado lo cuento en el libro nos había dado 20 duros a mi hermano Miguel Ángel y a mí y nosotros decidimos que la mejor manera de invertirlo era ir en el cine habíamos visto la calle Fuencarral vivíamos al lado de la biblioteca de Bilbao lo que entonces se llamaban carteleras que eran las fotografías de la película y tal y nos fascinaban todos los chavales entonces el western los chavales y no porque estudiamos en el franquismo éramos profundamente reaccionarios nos gustaba el western que le íbamos a hacer como muy bien dice Pedro Ballín nunca he entendido que se le llamara a Ford reaccionario cuando es todo lo contrario de un tipo reaccionario puede ser muy conservador en muchas cosas muy patriota en muchas cosas pero no reaccionario en modo alguno y que conste que Satorian se autotitulaba y era reaccionario no pasaba nada es un magnífico escritor filósofo de las ideas y político sin ningún género de dudas bueno decidimos invertir los 20 euros que nos había dado mi tío Aurelio en ver la película del libro rival entonces decidimos irlo ir a ver la película y mi madre nos dijo donde vais y como es habitual le mentimos y le dijimos no vamos a dar una vuelta y dijo no no pues llevaros a vuestra hermana que tenía cuatro años menores que nosotros y que decidíamos que era un estorbo claro a alguien que le gustan las mujeres parece que son un estorbo pues no señor las mujeres son importantísimas y todo lo que sucede en esta película es por culpa de una mujer de Hallie todo lo que sucede en la película y el personaje más importante de la película es una mujer como tan a menudo sucede en el cine americano y particularmente en el western y particularmente un género mayoritariamente masculino lo así nos la llevamos nos encantó la película y la vimos cuatro veces en las navidades nos gastamos los 20 duros viendo en cuatro sesiones bueno más otros gastos habituales de la época en vez de esto y cada vez que veníamos volvíamos a casa teóricamente habíamos estado en el parque y le decíamos a mi hermana la sobornábamos con unas chuches como se dice ahora decíamos si te pregunta mamá tú di que hemos estado en el parque no digas que hemos ido al cine naturalmente mi hermana debidamente sobornada cuando subíamos a casa y mi madre nos preguntaba donde habéis estado decía en el cine otra vez mamá que habéis visto la película del látigo la llamaba el hombre que mató a tipi balas así ha sido la película con esto quiero decir que soy muy fan de Fernando Sabater por muchas razones y su libro La infancia recuperada me abrió las puertas para poder decir que todo lo que me había gustado en la infancia y en la adolescencia y que me seguía gustando tenía un valor y que tenía un valor sorprendentemente cultural y que podía uno debatir en torno a esa invasión de felicidad que es esa vida de repuesto que dice mi amigo García en magnífica definición que es el cine yo tengo que decir que todo lo que vi en Liberty Valance en el año 62 en el cine Bilbao en la calle Fuencarral lo he seguido conservando a lo largo de la vida todo lo que vi allí que era una historia del oeste una historia de héroes de personajes la historia de amor que es importantísima es evidente que en ese momento yo no la fraguaba en modo alguno y luego a lo largo de mi vida he ido añadiendo al revés de la cebolla cuando al quitar la cebolla capas a esas visitas periódicas al hombre que mató a Liberty Valance de tal forma que curiosamente no sé cuántas veces he visto la película muchísimas veces la última vez fue ayer en Zamora que me invitó el colegio de abogados de Zamora a hablar de la película en un ciclo de cine jurídico por cierto el cine estaba lleno es la primera vez en mucho tiempo que veo un cine lleno incluido en Madrid para ver una película del año 62 con un corte de corteza transversal de por la impresión de edades intergeneracionales realmente y la película acabó con una ovación lo cual me llenó pienso que la humanidad no está perdida cuando en un cine de Zamora se sigue ovacionando a John Ford y una película del oeste del año 1962 que además como apunta y lo ha apuntado Pedro es una película extraordinariamente actual en todo o sea no es nada arqueológico no es la momia de Tutankamón sino que todo lo que ofrece la película es profundamente humano profundamente cultural profundamente épico lírico poético digamos lo que sea pero todos los temas están encima de la mesa todos están perfectamente perfectamente visibles ¿no? yo soy un falático de de John Ford para mí para mí personalmente es el mejor director del mundo y celebro que la revista Seitan Sound pues no lo haya considerado así porque nunca he considerado Seitan Sound una publicación de referencia y ya se maltrata de esa forma Lubbock, Chaplin, John Ford etc. siempre han estado perdidos los ingleses pero ya después del Brexit no se puede ser más perdidos que la lista de Seitan Sound pero bueno esa comodidad Rudy R. Kipling y Billy Wilder esa es otra historia yo estoy de acuerdo con Bernardo Bertolucci cuando en una película que nos impactó mucho a los jóvenes de los años 70 que se llamaba Prima de la Rivoluzione un título fantástico había un personaje que se llama Fabricio claramente tomado de la cartuja de Parma de Stendhal y en un momento determinado otro personaje le dice recuerda Fabricio no se puede vivir sin Rossellini y es verdad yo no entiendo como hay gente que vive sin Rossellini sin John Ford sin Trifó sin apreciar Atari sin haber visto Liberty Balance claro se puede vivir de muchas maneras pero esa es una forma muy mala de vivir francamente y si ustedes procuren poner remedio porque no se puede hacer formalidad no se puede vivir sin Rossellini no se puede vivir sin Rossellini y sin John Ford y sin el cine en definitiva y sin la literatura y sin los amigos y esas cosas y tal que son mucho más importantes que ese día a día que nos acosa totalmente esta película por lo tanto en esas tapas de cebolla que he ido añadiendo alrededor de mi experiencia de la vida de mis circunstancias profesionales familiares personales etcétera cuando me puse a escribir el libro que iba a ser un libro tan breve como el tuyo pero la pandemia me metió en casa y de repente decidí que escribir todo lo que pensaba alrededor del libro y bueno ahí está ahora podría añadir más cosas todavía la editorial no me deja afortunadamente yo soy uno de los miembros de la editorial y Santas Pascuas pero yo descubrí de repente varias cosas cinematográficamente y luego ya temáticamente la primera es que era una película llena de misterios llena de misterios llena de paradojas algo que le gustaría a Chesterton también y una película Jean-Marie Straum que era un director muy progre de los años 60 decía que el cineasta más brechtiano que conocía era John Ford y el final como tú dices esa dialéctica del justiciero que tú muy elegantemente Jordi dices que gana pero pierden los dos a la vez es absolutamente dialéctica lo primero que descubrí es que es una película en la que la historia de amor es importantísima más importante por eso es tan importante el western porque los géneros en general porque en el formato de los géneros si tienen mucha habilidad metes muchas cosas en el Quijote hay un montón de cosas metidas en Tirarlo Blanco hay un montón lo de la editorial que también pero si no en el clásico muchas cosas metidas tienen esa facilidad los grandes autores los clásicos en Homero en la Iliada y en la Odisea etcétera y tal lo primero que descubrí es que es una historia de amor porque como decía Orson Welles John Ford era un poeta y un comediante y descubrí lo importante que era Halley que nada sucede en la película sin que esté presente Halley directa o indirectamente las vidas de todos las transforma Halley hay alguien que transforma y que cuenta la película narrativamente y personalmente que es el senador Ramson Stoddard un hombre del este que cuando llega al oeste no entiende como puede existir algo llamado civilización sin civilización un pueblo donde no hay iglesias donde no hay escuelas donde el sheriff es un gordinflón cobarde un personaje fastafiano de la última categoría no lo entiende y lo primero que hacen es desgarrarle un libro de leyes y azotar con un látigo porque dice esta es la ley del oeste la autotutela del profesor el profesor Nieva es verdad que quien cuenta la película y quien cambia el pueblo quien abre las puertas del progreso y de la civilización y de la democracia es el futuro senador Ramson Stoddard un abogado un hombre de leyes vamos a decir un hijo de Lincoln un hijo de Jefferson tú lo apuntas también en el libro querido Jordi pero realmente quien mueve todo es Halley es una mujer es decir por Halley Tom Donifont John Wayne sacrifica toda su vida por Halley Tom Donifont comete un asesinato por Halley Tom Donifont infringe la ley del oeste concretamente por Halley Ramson Stoddard decide hacer ciertas cosas en el pueblo y no arrojar la toalla y en definitiva todo está y se funciona en atención con Halley y hay más misterios en la película uno de los grandes misterios es que viendo otra vez la película yo había visto la sombrerera con la que viaja desde Washington Halley pero de repente reflexioné que el llevar desde Washington la sombrerera era porque evidentemente iba a colocar ahí una flor de cactus y esa flor de cactus que coloca sobre el féretro de Tom Donifont pura y simplemente es no un homenaje funerario no un homenaje de una amiga es un homenaje que tiene mucho que ver con amores perdidos si John Ford utiliza además el tema musical de Alfred Newman del joven Mr. Lincoln que es en el momento en que Lincoln recuerda su amor de juventud su amor perdido a Ann Radlech la película empieza a tener un patos realmente importante ¿no? la gran virtud del cine clásico es que es que todo lo que sucede en la pantalla es verdad ojo los espectadores más tontos siempre se quejan de lo verosímil lo importante en el arte es que sea verdad y esta película y tú lo apuntas ahí tiene que ver mucho con la verdad para que estamos en la época de la posverdad concretamente y la película tiene mucha verdad ¿saben ustedes por qué? porque los personajes son muy humanos yo he conocido a Ramson Stoddard he conocido a Tom Donifont afortunadamente he conocido a Datton Peabody he conocido a Liberty Balance y ustedes también y por eso esa película crece tanto a lo largo del tiempo ¿no? cuando yo empecé a ver la película durante mucho tiempo en España no había democracia ni horizonte de democracia al respecto ¿no? ni se hablaba de jurado ni se hablaba de jurisprudencia ni de overruling ni de nada absolutamente ¿no? pero poco a poco esas películas que nos hablaban de eso anticipaban y iban creando un caldo de cultivo al respecto uno ve como se va formando una nación mi amigo Peter Bogdanovich decía que la filmografía de John Ford permitía ver toda la historia es decir se podía enseñar historia de los Estados Unidos con las películas de John Ford desde la declaración de independencia hasta casi la guerra del Vietnam ¿no? y en todas ellas Ford siempre cuenta historias realmente lo que Peter llamaba la gloria en la derrota de seres humanos en momentos cruciales que se producen en ese momento esta es una película maravillosa a mí no creo que sea una película crepuscular creo que es una película melancólica quizás sin ningún género de duda pero muy vigorosa extraordinariamente vigorosa es una película que apuesta por el futuro a una sabienda de que lo que dejas atrás siempre es una mochila de melancolía poética que se va quedando atrás mucha gente que se va quedando atrás pero es una película vigorosamente épica vigorosamente lírica y muy optimista aunque parezca realmente lo contrario al respecto y por lo tanto todos los temas que van surgiendo ahí son fabulosos es decir qué cantidad de violencia necesitamos para cambiar las cosas cuánta violencia necesita la imposición de la ley qué importancia tiene la educación ese plano general en la escuela en la que en la escuela lo digo para quienes han llamado reaccionarios en la ley ¿quiénes están en la escuela? un negro unas mujeres analfabetas unos chicos mexicanos y unos peones que no saben escribir de los de los de los de los de los de los es decir los más marginales los que no van a votar esa imagen de Pompey situado fuera del más mitin del caucus es tremenda o cuando entra a recoger a John Wayne al final porque se está emborrachando demasiado y tiene problemas con los caballos y el barman un amigo de John Ford Jack Pecknick le dice sabes que aquí no puedes entrar está todo ahí una ciudad en la que los mexicanos están por un lado y los anglos están por el otro lado totalmente ahí están las cosas como ha dicho Pedro sutilmente ahí están todos los temas que desgrada este magnífico libro de Pedro de Jordi perdón con muy bien titulado va repasando de una forma muy provocativa todos los temas que están ahí presentes que hermoso es cuando a Pompey no le sale la parte de la declaración de derechos y 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 Este es un libro magnífico, es un libro de mesilla de noche, de cabecera, que además se puede leer por delante, por detrás, por el centro o por cualquier otra cosa, es bueno leerlo porque sigue además... Hemos seguido el mismo método tú y yo, querido Jordi, y es que es escribir del libro contando la película desde el principio hasta, según yo, personajes y temas, y tú sobre todo temas, que lo puede leer un jurista, que lo puede leer un hombre de la calle y que al jurista le va a aportar muchas cosas y al hombre de la calle le va a aportar también muchísimas cosas. Así que lo que tienen que hacer, que caray, ustedes, es comprarlo, ¿no? Primero porque le van a dar mucho dinero, un dinero tremendo a Jordi, que probablemente... Que abandone ya la enseñanza, porque es evidente que él gana mucho dinero en la universidad, saben ustedes que la universidad... Se gana muchísimo dinero, casi tanto como en la carrera judicial y no digamos en el periodismo, donde se gana una barbaridad de dinero, pero Jordi, ya tienes que abandonar ese carrerón como catedrático de derecho penal, porque los royalties que te van a dar el copyright es tremendo. Y a mis amigos de la editorial Tirán Loblan, no digamos, a los que debo, por cierto, un libro de estos, y me recuerdan siempre que era anatomía de un asesinato. Ya se lo escribiré cuando pueda. No, muchas gracias por estar aquí y gracias Jordi por escribir este libro, que es un libro magnífico y que va completando. Ya empieza a ser muy extensa mi biografía de Liberty Ballas. A mí una de las cosas que me llamó la atención hace un par de años, cuando empecé a preparar materiales para el libro, es la cantidad de ensayos de juristas, filósofos del derecho, profesores, que en Estados Unidos se hacen sobre películas, pero no son estudios enjundiosos, sino que son como los del profesor Nieva, es decir, que se leen muy bien. Y hay ensayos sobre constitucionalismo, ensayos sobre filosofía política, sobre género, etc. Es decir, esa capacidad de los ajones de abrirse al mundo, de no establecer categorías cerradas ni de ningún tipo. Bueno, esto antes de la doctrina de la cancelación, ahora ya entramos dentro del capítulo de la ciencia ficción. Así que nada, muchas gracias por estar aquí esta tarde y gracias querido Jordi por escribir este libro, que de verdad, de verdad, que es estupendo. Bien, pues se pueden imaginar cómo me siento al lado de estos dos maestros de la cultura, del cine, del derecho también. Bien, y querría empezar pues agradeciendo su presencia aquí, a Pedro Vallín, a través de nuestro común amigo Guillén Martínez, a quien aún en su ausencia agradezco que estés aquí. Había leído muchísimas veces y la verdad es que me hace una ilusión extraordinaria que estés aquí. Y a Eduardo Torres Dulce, ¿qué puedo decir? Si es que ya lo había conocido cuando era fiscal general del Estado en una conferencia, que yo le hice una pregunta muy larga y él me respondió de una forma que, bueno, os lo voy a contar. Yo dije, y no se podía reformar esto y esto y lo otro, no podemos aprovechar la legislatura y tal. Y él dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como Jack el Destripador, vamos por partes. Luego estuvimos hablando y la verdad es que, bueno, luego le he seguido naturalmente en lo que ha ido haciendo en toda esta materia, en la que él es un maestro y por supuesto agradezco a Eduardo Calvo que me pusiera en contacto con él porque la verdad es que me hacía mucha ilusión que estuviera, pero yo no me atrevía a llamarle. O sea, por mucho que hacía mucho tiempo que nos habíamos conocido, pero había sido solamente una vez. Miren, ¿cómo llego yo a este libro? Que es lo que me va a permitir un poco explicarles lo que hago en el mismo. Yo llego a este libro una noche que estaba precisamente aquí en Madrid, en casa de un amigo que está aquí presente y es a quien se le dedica el libro, a quien le dedico el libro. Y bueno, él tenía esa noche que salir y entonces me quedo yo allí y tenía un montón de películas, discos, de todo y tal. Y dice, mira, para entretenerte si quieres te puedes poner una película, tienes aquí un montón y tal. Y bueno, empiezo a mirarlas un poco y dice, oye, ¿has visto esta? Y claro, me saca un western. Yo avanzo para decirles que no soy un gran entusiasta de las películas del género jurídico y ahora les explicaré por qué. Y tampoco soy un gran entusiasta de los westerns, básicamente porque le gustaban a mi padre y tengo grandes diferencias ideológicas con mi padre. Y a él le gustaba mucho esa virilidad de los westerns, ¿no? Eso de, en definitiva, el fuerte y tal, y bueno, en fin, ya saben ustedes de qué va, ¿no? Entonces, claro, digo, este amigo que me conoce muy bien, además me recomienda un western. Digo, pero de qué va, o sea, claro, a un procesalista, además, ¿no? Que dices, bueno, no sé, es constitucionalista, es decir, tiene más sentido quizás, ¿no? Y bueno, la verdad es que me la puse a ver con mucho escepticismo, pero con fe, porque le considero una persona muy inteligente y dije, bueno, voy a empezar, ¿no? Y claro, y empieza, pues bueno, pues el asalto de la diligencia, ves a James Stewart que lo han envejecido artificialmente, o sea, y está aquello, claro, para los parómetros de ahora, es terrible. Dije, madre mía lo que me ha puesto a ver este tío, ¿no? O sea, aquí, esta noche, ¿no? Pero, claro, va avanzando la película y a partir de ahí, claro, insisto, como con mente de procesalista, empiezo a identificar cosas que yo explico en clase. Claro, o sea, como, por ejemplo, el paso de la autotutela a la heterotutela, eso es lo primero que explicamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, me voy enamorando de la película, dejo de ver un western. O sea, ya no es importante que sea el género al que te estás dedicando. Y claro, y me voy fijando en que parece que John Ford tiene como una especie de pauta jurídica que va siguiendo porque quiero contar esto, quiero contar esto, quiero contar esto, y me voy a inventar una historia en la que efectivamente todo eso, pues va a ir saliendo de una manera, pues, natural, además. Y luego, por supuesto, la sorpresa final, ¿no? O sea, estás absolutamente convencido de qué es lo que ha ocurrido y luego te das cuenta, pues, que justamente no ha ocurrido así, ¿no? Bueno, la verdad es que me quedo encantado con la película, se lo digo al día siguiente, naturalmente, pero un poco, no me olvido de la película porque luego me la compro para tenerla yo en casa, etc., ¿no? Los tipos del DVD, ¿no? Ahora todo es online, ¿no? Pero quería tenerla, ¿no? La película funcionaba mal, me tuve que comprar otra, lo hice porque quería realmente tener la película conmigo. Y un buen día, pues, en esta pandemia, cuando acababa de empezar, me llamaba Salvador Vives, el director de Tirán, ¿no? Me dice, mira, dice, he pensado que estamos haciendo esta colección de cien de derecho y quizás tú podrías hacer una película, podrías comentar una película, y he pensado que comentes 12 hombres sin piedad, que es una de las favoritas del género y es una de las que menos me gustan a mí, particularmente, digo, mira, no, 12 hombres sin piedad, no. No, no, y te voy a decir por qué, digo, yo es que, mira, yo es que al cine jurídico soy muy fanático porque en la mayoría del cine jurídico se da una imagen del proceso que no solamente no se corresponde con la realidad, sino que además, si se corresponde con algo, se corresponde con lo que hacen en Estados Unidos con los jurados que en realidad es un show para impresionarles, pero no es lo que decía Wickmore, no es el mejor método para averiguar la realidad de los hechos, en absoluto. Es simplemente una manera de sorprender a 12 que han pillado por ahí y, oye, ¿y qué os parece esto, no? Y claro, y a partir de ahí, pues, por supuesto, saca todos los testigos que quieras, sacosales, persigueles, que tenga, que este parezca un mentiroso, aunque sea la mejor persona del mundo, etcétera, y luego en la deliberación, a mí me ha convencido, sí, este parecía vehemente, este, sí, este, oye, parecía que decía la verdad y tal, pero, o sea, no sé. Claro, prácticamente pensando que tienen poderes adivinatorios, ¿no? O sea, y no hay nadie que pueda mirar a la cara a una persona y saber si miente o dice la verdad, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, todas estas películas de este género, salvo anatomía de un asesinato, que le da una vuelta a eso, precisamente, que le da una vuelta a eso y describe, efectivamente, cuál es la realidad que se esconde detrás del sistema estadounidense, y por eso me gusta muchísimo esa película, el resto, lo cierto es que, bueno, las he visto todas, naturalmente, no, pero siempre hay algo que me deja con mal sabor de boca por la razón que acabo de contar, ¿no? Entonces le dije al editor, digo, oye, digo, si quieres te comento el hombre que mató a Liberty Valance. Yo me imagino que se debió quedar el hombre con una cara diciendo pero este tío está loco, ¿no? O sea, vamos a ver, es tira jurídico, ¿qué vas a comentar con un western, no? Le puse la textura de comentar esa o comentar en el vampiro de Dusseldorf, que es un peliculón para mí. Yo creo que él debió pensar, si comenta M, no va a comprar nadie el libro, por lo menos que comente esta, que al menos es un poquito más conocida. Y efectivamente, pues ahí me puse a hacer lo del hombre que mató a Liberty Valance y explico que es una película que me parece que es del género jurídico. Es decir, tiene una envoltura, es una envoltura de western, naturalmente, eso la hace digerible para el gran público, pero a partir de ahí se transmiten toda una serie de mensajes de pura democracia, de pura aprendizaje de lo que es la libertad y de lo que son las bases de un Estado, es decir, de cómo salimos de la tiranía de los Estados absolutos, que eran auténticas dictaduras al final, ¿no? O sea, y cómo llegamos a un sistema en el cual el pueblo sí que tenemos algo que decir y que a lo largo del tiempo ese papel va creciendo hasta llegar el momento actual en el cual el pueblo está un poco harto del sistema y no se acaba de sentir del todo identificado con esas instituciones y ese es un momento, naturalmente, de crisis que ojalá trate a algún otro cineasta también y a lo mejor conseguimos algo tan positivo como lo que ocurre en esta película. Claro, es que aquí, o sea, decía Eduardo Torres Dulce que el papel de Halle y de la mujer es fundamental. Sí, porque es que Halle es una mujer empoderada. O sea, quiero decir, los gritos que le pega a Tondorifón cuando dice oye, mira, me voy a ir unos días ahí, los caballos, tranquila, que enseguida vuelvo. Oye, que me dejes en paz, que yo no tengo que pedirte permiso de dónde voy ni lo que hago ni nada y nada. A ver, eso era desde luego insólito en el mundo de los años 60 pero era todavía más insólito en la época del oeste que está reflejando esa película. Entonces, claro, que se atreva un director a decir algo así y a vestir con un delantal a un hombre que además es uno de los protagonistas principales de la película, pues hombre, me parece que ahí hay un mensaje, efectivamente. Y ese creo que es uno de los secretos que no cuento tanto en el libro ni incido tanto en él, sí que incido en lo del tema de la mujer pero no con la profundidad que a lo mejor el tema hubiera merecido en todo caso sino que me centré un poco más en lo mío, en el derecho procesal y a partir de ahí vas avanzando a lo largo de la lectura buscando un poco los pretextos para hablar de las diferentes cosas que explicamos en clase. Porque la intención del libro mío es divulgativa. Es decir, ya desde el principio no me planteé hacer un libro para juristas. Me planteé hacer un libro para el público en general porque suponía que el jurista ya tiene una formación y ya conoce estas cosas, con lo cual no tenía más historia. En fin, eso es lo que explico en el libro. La verdad es que me ha hecho ilusión que lo hayas calificado como un ensayo de filosofía. Es la segunda vez, Pedro, que me dicen esto en el último mes. No sé si es una señal o qué pasa, pero no, soy un triste procesalista. Ojalá me dedicara, como mi amigo Jacobo de Pico, que está aquí delante, al derecho penal, que él sabe que le tengo un amor bastante intenso y, de hecho, más de uno de vosotros tenéis la generosidad de incluirme de alguna manera entre el grupo de penalistas. Porque has escrito... Sí, naturalmente, sí, sí. De proceso penal, naturalmente, sí, 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 por eso. Y esa generosidad también se ha visto reflejada hoy aquí. Y, por supuesto, la agradezco. En todo caso, también agradezco la presencia de todos ustedes, de los que conozco y de los que no conozco también. Porque lo cierto es que, claro, hacer una presentación en una ciudad en la que no vives, desde luego siempre es difícil para tener asistencia de público. En todo caso, muchísimas gracias por los comentarios. Antes de... Voy a haceros unas preguntas. Voy a ejercer yo de periodista, ya que no está la oficiante, voy a tomarme esa libertad. Podría que traerse amigo. Esa contraposición... En fin. Es una cosa... Me gustaría que contaras, porque es un poco el punto de arranque del libro y que lo contaras un poco en detalle. En la primera escena... Esta sí la voy a contar, ¿eh? Porque entiendo que no es mucho spoiler contar la primera escena. Cuando James Stewart, mayor, sexagenario, llega a... Regresa al pueblo y regresa porque se ha muerto Tom Donnifon, o sea, el personaje de John Wayne, pide que le abran la caja para verle en el último homenaje y ve que no tiene botas y que no tiene la pistola y el arma. Alude a ello Jordi al principio del libro. Las botas es porque se las ha quedado alguien, porque en una zona de... Bueno, ante la gente menesterosa, digamos, todo se aprovecha, que inmediatamente le vuelve las botas y cuando pregunta por la pistola explican que este hombre ya no llevaba pistola. Ese es un poco el hito de la autotutela a la heterotutela, contado de una forma, en el fondo, profundamente romántica. Esto tiene que ver con lo que decía antes Eduardo. Y pasas por alto un hecho anterior que me resulta muy interesante porque es como la previsión de que Donnifon, que toda su vida gira en torno a la autotutela, como la de Liberty Balance, en realidad hay un momento en el que comprende que el mundo está cambiando y que Stewart... Y él ensaya convertirse en otra cosa. Esa es la historia de la granja que quiere montar para Halila. Una de las escenas más tremendas de la película, que no hemos aludido aquí a ella, es el incendio. El incendio de la granja. De alguna manera, ese personaje está anticipando el fin de su universo jurídico, digamos, de su universo jurídico de la autotutela, mucho antes de ejercerlo. Háblanos un poco de esto. Y la relación de esto con eso, que lo dijo Esther al principio, pero solo lo menciono, ¿qué significaba realmente, en realidad, el derecho a portar armas? Que no era exactamente lo mismo que la autotutela, ¿no? Sí, no, básicamente, lo que ocurre ahí es lo siguiente. Ahí John Wayne tiene una escena al final de la película, en la cual yo encuentro en el libro que, bueno, aún siendo un actor que tampoco no es demasiado simpático, porque normalmente nos hacía a vuestro, pero ahí hace un papelón, o sea, hace una interpretación. Extraordinaria, el hombre destrozado, hecho allí, pues, porque sabe que ha perdido, pues, no ya el amor de su vida, sino la que esperaba que fuera su vida futura. Es decir, ha creado, o sea, con su actitud ha conseguido crear un sistema en el cual ella nos la vea. Ella nos la vea. Porque ahora, en el fondo, en ese sistema se siente cómodo, o sea, no le gusta divertir más, claro que no, pero sabe que puede arreglar rápidos. Y esa es su forma de hacer las cosas, claro, cuando se le rompe todo el esquema, de repente, pues, se deja de tener papel en esa sociedad, es una especie de héroe de la retirada, no sé cómo decirlo, o sea, alguien del cual, pues, nadie se acuerda después, salvo aquel al que le ha permitido, pues, prácticamente, tener una vida que jamás se pudo imaginar cuando le amanearon viniendo, pues, a Ximbos, ¿no?, al pueblo, al pueblo, Y, entonces, claro, el arma la deja voluntariamente. Es decir, no es que venga la autoridad que le prohíba portar armas, porque en Estados Unidos sabemos bien que eso no es así, por desgracia, ¿no? No, el arma le deja de salir, deja de salir para él, ¿no? Y, claro, y ahí aprovecho, pues, efectivamente, para contar el origen de la, bueno, de la, según la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no?, que habla así del derecho a portar armas, que está directamente copiado de la Bill of Rights inglesa y que, básicamente, sirvió para que no hubiera otro rey que le quitara las armas a los protestantes, ¿no?, o sea, para que no pudieran hacer la rebelión, o sea, para que no se pudieran rebelar contra un gobierno injusto, porque, digamos, dentro de las... de la época, pues, existía la obligación moral de protestarse, de que el pueblo pudiera sacavar a un gobierno injusto y para eso, pues, hacía falta armas, insisto, dentro de los parámetros de la época. claro, o sea, el giro argumental que se le ha dado ya es, en Estados Unidos y que hace que todavía eso esté en vigor a pesar de que no tiene el más mínimo sentido histórico en estos momentos, únicamente está sirviendo a lo largo de las armas, ¿no?, y me ha dado la pregunta, ¿eh? quería preguntar sobre esto, que decías antes que la película no es una película crepuscular, Vicente Sánchez Biosca en un texto que guardo por casa decía que destruía el western porque reflexionaba sobre la verdad y el mito y reivindicaba que con la verdad de los hechos el cowboy como héroe mítico no tenía sentido y que por eso narraba tengo la impresión de que los géneros y esto es lo que me gustaría que me comentaras de que los géneros el western como los géneros consolidados son inmortales y que aunque existen hitos clausurales que yo creo que Liberty Valence más que una película crepuscular es como un hito clausural esto es normalmente solo realimentan el propio género un amigo mucho más listo que yo que por tanto no se dedicó al periodismo cuando acabamos la carrera era compañero de clase se convirtió bueno se convirtió en editor de cómics decía sin perdón que la vimos estando estudiando la carrera que era como el quijote a los libros de caballerías la desmitificación final y que por tanto con ella terminaba el género y nadie debería volver a hacer nunca un western y es cierto que es todo eso pero también es cierto que se han seguido haciendo western es verdad que los géneros se modulan históricamente y hay épocas que son más fecundas para un género que para otro pero se siguen haciendo de forma contemporánea western y el género sigue vivo no sé si compartes esta idea que los géneros son inmortales y siempre se puede volver sobre ellos yo creo que sí más que nada yo estoy de acuerdo con lo que dices de los géneros lo que creo que es inmortal es la épica y la lírica es decir cuando tú cuentas la iliada la odisea o canta una poesía de Garcilas eso va a estar siempre así ¿por qué? porque yo creo que eso está en la propia naturaleza humana todo el mundo quiere ser un héroe o un traidor hablando en términos porgesianos todo el mundo de alguna forma se expresa poéticamente en algún momento de su vida vamos a ver yo creo que John Ford en la famosa reunión de los directores para oponerse a McCarthy promovidas por The Mill y la derecha hollywoodiense por decirlo de alguna forma pidió la palabra y dijo me llamo John Ford hago películas del oeste y eso tenía un doble significado primero decirle a mí me identifican con las películas del oeste estoy entre colegas y por lo tanto nunca me he considerado un autor yo soy un tipo que hace un género no muy reconocido de hecho prácticamente desde Cimarron hasta Sin Perdón no hubo ningún premio de la academia para un western siendo el género americano por excelencia pero también significaba que mi vida son los western porque él empezó rodando western cuando nadie rodaba western importantes se impuso con la diligencia y bueno pues en For Apache cuando nadie hablaba de las reivindicaciones de los indios le dice los americanos como Caster son unos hijos de perra y ahí está Cochis hablando en español por cierto porque los apaches hablaban español no hablaban inglés concretamente y uno de los problemas que tenían de interpretación los intérpretes es que para los tratados digo los indios del sudoeste naturalmente no de la parte de arriba y por lo tanto para él el oeste era su vida porque entendía que era una parte muy importante de la construcción de los Estados Unidos y él era un tipo que leía muchísima historia era un gran experto de la guerra civil que para él le parecía que era desgarrador para los Estados Unidos y por lo tanto él cuando rodaba un western estaba rodando por supuesto un género que le gustaba pero estaba rodando algo que entendía que trascendía al western no con pretensiones intelectuales sino sencillamente que es una película de guerra la ideada una novela de guerra la ideada o un poema de guerra no es mucho más que eso y por lo tanto él cuando rueda el hombre que mató a Liberty Valance yo creo que es consciente por supuesto de que el género va camino del crepúsculo el género como el crepúsculo pero a él lo que le interesa más es ese momento que le ha interesado siempre en el que la historia gira en el que un momento de vivir es sustituido por otro y tú lo has apuntado y es verdad aquí el personaje más energético hablando en todos los términos es Halle pero el personaje más lúcido es el de Tom Donifor que es consciente él es un líder es decir el caucus de la asamblea lo dirige Wayne no lo dirige Rams Mestoda le cede el mazo y la palabra el que hubiera sido y el que le proponen para ser líder es a alguien que está en un mundo y él dice no yo tengo otros planes yo no sirvo para esto y esas cosas y tal entonces por eso creo que no es una película crepuscular no es la película de un anciano que sabe que no va que también se ha dicho ni tampoco una película en la que él es consciente de que no se van a rodar más western él hubiera seguido rodando western toda la vida de haberle permitido las compañías aseguradoras lo que pasa es que es verdad que según avanzaba en la vida él tenía un sentimiento más amargo de la vida más de de que hay una frase muy bonita en el libro de Peter Bogdanovich de entrevistas con John Ford que hemos reeditado también hemos reeditado en Atari y es que cuando están hablando de una película muy personal para Ford que era escrito bajo el sol The Winds of Eagles que es la historia de un amigo suyo de Spiguit uno de los grandes aviadores que tuvo un accidente doméstico se quedó tetrapléjico y se reconvirtió en guionista y en esa película de Spiguit sale un personaje que es John Ford que interpreta Warborne y hay una frase que dice que resume la vida de Ford y es que hablando de Spiguit dice la vida le desilusionó ese es John Ford y eso es esa es la melancolía que está en las películas es decir esa es la lucidez que tiene la gente para comprender que aún derrotados sales adelante Ford era un era era profundamente cristiano eso no se quiere decir en muchas cosas católico católico muy mal católico decía pero a los rodajes en Monument Valley se llevaba se llevaba un sacerdote y los domingos había misa y él no imponía quien fuera a misa etcétera pero ese se rodaba y hay una idea profundamente cristiana que es que está aquí presente y en muchas películas y es no sé que yo soy creyente pero no sé en qué evangelio está pero es el que quiera ganar su vida la perderá y el que la pierda la ganará para siempre ese día está en toda la filmografía de John Ford y está en esta película el que pierde su vida Donnie Ford la gana y el que la gana a lo mejor la pierde concretamente y una de las cosas que descubrí preparando el libro que no me había dado cuenta o si te das cuenta muchas veces se te queda se te queda dentro y las cosas salen más adelante es ¿por qué demonios los Stoddard no volvieron nunca a Seymour y por qué no se van a quedar en Seymour después de nada es nada es demasiado bueno para el hombre que mató a Liberty Valance ese es uno de los misterios de la película ¿por qué no vuelven a Seymour? yo creo que hay una conversación en el tren entre ellos dos sobre el regreso exactamente queda en el aire todo hay una incomodidad Ford como todos los clásicos no hacía nada no hay nada superfluo es decir ¿por qué la película empieza con un tren que viene del este al oeste y se cierra con un tren que va del oeste al este? podríamos decir porque la vida es una narración no, no es que lo que cambia el oeste y lo que cambia a Estados Unidos es el ferrocarril la industrialización el transformarse en un país de rural a capitalista el capitalismo la revolución tecnológica del XIX lo que cambia el oeste es eso entre otras muchas razones porque permite la comunicación permite la difusión de las ideas y ojo muy importante trae muchísimos emigrantes europeos que van avanzando en el destino manifiesto de la nación hacia el pacífico ocupando el territorio y por lo tanto la película empieza con una diligencia pero narrativamente dice yo vine en una diligencia y al final está el ferrocarril que cambia absolutamente todo y por lo tanto hay otra idea que descubrí viendo la película y es ¿por qué de todos es Link Appelyard el que les dice que ha muerto Tom Donifor? es decir el que no encarnaba la ley y el orden es el que sabe el que ha comprendido todos los estos y a quien llama es a Halley cuando ves la película él se dirige a Halley es decir comprende cuál es cuál es la cuál es la cuál es la la situación al esto ya no entro en 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 publicar la verdad o publicar lo útil que sea que ya lo había dicho For Apache de todas formas ¿no? para que John For es muy es muy brechtiano ¿no? porque cuenta la mentira pero luego cuenta la verdad no 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 se la calla ¿no? en todo eso misterioso porque de verdad de verdad mató Tom Donifor o se lo cuenta para elevarle el ánimo yo creo que lo mató he dicho ya para eso porque si no se habría rodado ese plano ese plano John For ¿no? pero pero es hay una frase muy bonita cuando regresa a la cocina después de haberlo matado nosotros en ese momento asesinado a este y le dice siento llegar tarde bueno vaya frase es que ya ha llegado tarde a todo a todo a todo en la vida y se lo dice con la mano en la pistola que es un momento en el cual dices yo no sé si le está pasando por la cabeza matarlo le has robado a la novia de una forma extraña pero yo cuento yo cuento en el libro Jordi que es también una historia de antagonistas son dos polos opuestos dos formas distintas de la vida él no siente ninguna simpatía ninguna simpatía por Ramson Stoddard ¿no? lo entiende pero no siente ninguna simpatía pero lo admira es decir cuando le da un puñetazo sabe que va a ser capaz y Ramson Stoddard tú lo apuntas muy bien en tu libro en el capítulo final uno de los últimos capítulos en el capítulo final Stoddard es un héroe es decir por mucho que a mí personalmente me guste más Tom Donifont que el personaje y yo soy jurista ¿no? me gusta más el personaje de Tom Donifont quizás porque es un perdedor no me gustan los perdedores pero en fin yo esa teoría de mi generación que qué bien los Lowsers los no sé qué los Bogart y tal y cual yo prefiero ganar como decía Luis Aragones ganar, ganar y ganar que caray perder es de tontos totalmente no puedes hacer toda una filosofía de los Lowsers pero no va a ninguna parte ¿no? pero Stoddard es un héroe es un tipo que está dispuesto a abandonar la ciudad y por qué no abandona la ciudad Stoddard porque ve prácticamente muerto a su amigo que ha sido hasta el final fiel a sus ideas que sabiendo que le iban a matar por publicar la verdad por publicar los sicarios el sicario de los ganaderos por denunciar a los poderosos correspondientemente sacrifica la vida y entonces él que es un tipo moralmente decente manipulador porque es un rato manipulador cuando le dice a Halley Halley mira que bonita rosa de cactus dice ya pero tú has visto una rosa de verdad caray que mala idea que mala idea decirle a una chica o a un chico tú has visto una rosa de verdad cuando no tiene ninguna posibilidad cuando lo he muerto ahí va por el revólver porque dice no ya no es un gesto de venganza sino si alguien ha sacrificado su vida por sus ideas yo tengo que sacrificar la mía y el único instrumento que tiene es un revólver por muy contradictorio que sea el hombre del derecho defendiendo pero es que en este momento para poder defender sus ideas necesita el instrumento con el que en ese momento hay que defender las ideas en el oeste todo esto es tan no ambiguo pero tan mezclado unos argumentos con otros que están ahí eso es lo que para mí me hace tan atractiva la película que cada vez que la ves vas descubriendo entrelazando cosas vas reflexionando en otras cosas y tal por eso yo creo que Stoddard es un héroe es un héroe porque tiene el coraje cívico el único en la ciudad el único en la ciudad que es capaz de ir a dispararle a Liberty Valance sabiendo que tiene muy escasas posibilidades de salir adelante por lo tanto es lógico que se transforme en una leyenda el hombre que mató a Liberty Valance es una contradicción para él es una condena en su conciencia es un baldón para su moral de hombre de leyes de hombre decente pero es que todos han entendido que es el tipo capaz de defender sus ideas con un revólver no defender la existencia de la autotutela sino defender las ideas con el revólver digamos que es el componente desde mi punto de vista y tú lo explicas muy bien ahí componente digamos de la decencia del ciudadano cuando tienes que utilizar al menos una dosis de violencia en esa estructura la última ratio hay una la película está llena de rimas una de ellas es que Donny Fon renuncia a las armas en off o sea fuera de plano digamos y y Stoddard asume que tiene que coger el revólver que es lo que le lleva diciendo Donny Fon desde que llegó al pueblo la primera vez ha palizado después del asalto a la dirigencia que es aprende a disparar coge una pistola porque si no si no tienes un revólver no vas a ser nadie aquí hay una derrota hay una de las una de las cosas que me que me fascinan es la escena de la confesión donde donde Donny Fon le dice la verdad y la reacción de Stoddard que digamos si si el personaje se siente en pecado por haber usado la violencia que no quería usar para resolver el problema pero no me interrumpe se siente así porque se lo han dicho en público hasta ese momento él no lo siente cuando lo utilizan como argumento político para entonces es cuando él se siente apelado por decirlo de alguna forma hay una relación porque él es muy orgulloso es un personaje muy orgulloso para lo bueno y para lo malo perdón y inmediatamente después cuando Donny Fon le dice le dice lo que ha pasado igual era su papel en el en su derrota es doble porque la cumbre de su biografía en el fondo aunque fuera un eso una última ratio de violencia para para imponer el derecho que a él le ha avergonzado se sentía pecaminoso por ello pero a la vez es su cumbre biográfica y en ese momento de la confesión Donny Fon se la roba o sea que esa decepción es muy ambigua es una liberación del pecado de la sangre pero en el fondo es un robo de la posteridad que yo creo que redime al final con los periodistas contando lo que había pasado que en el fondo es lo que busca pero fíjate que él les dice una cosa al periodista dice no se les ocurrirá publicar esto caray es decir al final esto pero por supuesto en el ten con ten de la política esto es un poco off the record hemos hablado así y le da una lección del otro cuando rompe cuando rompe las notas cuando el hecho se convierte en leyenda imprime la leyenda o sea publica la leyenda y hay una cosa ¿tú crees que Datum Peabody de haber vivido y de haber sabido esto habría publicado la leyenda o habría hecho lo mismo que más no es otro de los misterios de la película ¿qué habría hecho Datum Peabody que habría hecho un periodista no tengo ni idea un periodista no sé Datum Peabody te pregunto Datum Peabody en ese momento Datum Peabody es el director del periódico de The Symbol Star un periodista de sucesos contaría la verdad un periodista que hiciera yo es que he cambiado de sección muchas veces y entonces he cambiado de encarnación muchas veces un periodista de sucesos y tribunales habituado a intentar relacionarse con los hechos y con el derecho y yo lo fui un tiempo en Asturias hace muchos años habría contado la verdad claro y además la habría contado con grandes titulares habría destruido el mito en pos de la verdad de los hechos de la realidad cruda un cronista político no lo tengo tan claro porque bueno esto es una cosa que seguramente muchos compañeros no defiendan yo diciendo que la que la política es un es un juego de relatos no es un juego de hechos de relatos en competición en el que el periodista es otro actor un actor privilegiado que que tiene que poner el relato que considere honesto y los hechos son escurridizos en la política entonces por eso me gusta mucho el cierre del libro de Jordi sobre sobre la verdad de la historia que en el fondo es el libro el cierre de la película también sobre la verdad de la historia sé que tú eres el que vas más apurado voy a hacer un poco de oficiante no lo habría publicado bueno es que se dan más razones que su institución y porque sabe que es el líder y que no importa no importa que no lo hubiera matado porque es bueno para la comunidad poder salir adelante hay una cosa que siempre me impresiona mucho y yo ya con esto no iba a decirle y es cuando en el caucos libertivada libertivada es un tipo tonto ni mucho menos y ahora la interpretación de Lima es es magnífica dentro de su aspecto flamoyal pero le dice todos juntos son muy valientes y ya no vemos donde estemos uno o uno que moderno es eso el poder el poder de la ciudadanía juntas y la debilidad cuando la ciudadanía se encuentra con los violentos con los poderosos uno o uno si si en fin tenéis una ocasión de lujo para preguntar aquí a estas dos cerebros privilegiados claro exactamente pues nada muchas gracias siento que esterno esté voy a hacer yo las veces muchas gracias por haber venido de verdad el libro es un deleite y creo que creo que en más de un sentido por lo divulgativo sobre todo para los que no somos especialistas pero también por una cosa que a mí me gusta mucho de las historias hemos vuelto una y otra vez sobre Liberty Balance tres libros en pocos meses pero toda la vida dándole vueltas a la película y una de las cosas por las que a mí me fascina en realidad el cine es porque si uno fija lo suficientemente la atención en una en una película y para eso basta con que tengas 12-13 años y te impresione yo pertenezco a una generación un poco creo que como Jordi que tuvimos la suerte de vivir vuestra infancia y la nuestra porque íbamos al cine tiene que haber cazfantasmas y regreso al futuro pero en sesión de tarde teníamos los Liberty Balance la conquista del oeste horizontes de grandeza Robin Hood o el temible burlón entonces vivimos una infancia que es de de varias generaciones y muchas otras películas darían para hacer algo parecido uno empieza a rascar y en realidad hay muchísimas cosas que no tienen que ver solo con la voluntad de lo que quieren contar los que lo hacen sino en general con que las historias que nos contamos una y otra vez nos las contamos en una tradición muy larga y entonces sin quererlo están contenidas ahí muchos pozos de relato de muchas otras cosas así que con la aproximación de Jordi y yo que ya estoy deseando lanzarme a la de Eduardo la verdad es que es una gozada os recomiendo muchísimo el libro muchas gracias por haber venido yo quería también decir antes de concluir que bueno a la presentación de mi libro he traído el libro de Eduardo Torres Dulce porque la verdad es que si salió yo no sé cuál salió primero la verdad pero fue una diferencia de una semana o una cosa así muy poco tiempo muy poco tiempo que me avisó un familiar dice oye dice te has dado cuenta que un colega tuyo un colega tuyo claro él no conoce nuestro ámbito ¿no? se ha publicado también un libro sobre el mismo digo y claro cuando vi que eras tú dije madre mía y vaya colega entonces claro miré el libro y la verdad es que no quería acabar este acto sin recomendarles también este libro que es apasionante porque porque además de dar todos los detalles técnicos de la película también los detalles literarios una de las cosas que más me ha gustado es cómo abres nuevos caminos que es una cosa que también has hecho aquí un poquito esta tarde no 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 pero cómo vas abriendo nuevos caminos argumentales en el sentido oye qué hubiera pasado aquí sí qué hubiera hecho este otro sí cómo hubiera ido sí la verdad es que es que es algo que poca gente se plantea cuando lee ficción que básicamente pues está intentando saber quién es el asesino y poco y poco más ¿no? pero tú digamos vas vas reescribiendo más novelas a partir de qué hubiera ocurrido sí ¿no? y en ese sentido de verdad que además de de vamos de la calidad técnica innegable y por supuesto también todas las referencias al derecho que tiene que tiene tu libro ese aspecto me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo y por supuesto pues también lo recomiendo bueno gracias por su asistencia muchas gracias aplausos aplausos